Hoy ponemos una piedra importantísima para seguir avanzando en ese camino, en ese edificio que tiene que ser el edificio de la convivencia y de la reconciliación. Y por eso quiero concluir felicitándome y diciendo que gracias, gracias a todas las personas que lo han hecho posible, gracias a los grupos parlamentarios que hoy van a firmar estas transacciones a las que hemos llegado al acuerdo ayer por la tarde, gracias a todas esas personas que nos dicen que por favor apostemos por la convivencia, que apostemos por el diálogo, que apostemos por los acuerdos, que apostemos por tender puentes entre diferentes y no por seguir anclados en el conflicto y en el enfrentamiento. Esta es una ley que hoy marca historia, la mejor historia de España, la historia de la reconciliación y de la convivencia, la historia de un gobierno valiente, de un partido socialista valiente, que se mira a los ojos con personas que piensan muy diferente y que desde hoy abrimos una nueva etapa. Gracias. 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 Gracias.